40, exacto, seguro, yo como ya he vivido varios periodos especiales Uff No, no creo, yo creo que Vale 5 Ese quien lo agarre El bonus quien lo agarre Es quien lo agarre El bonus tiene que encestarlo ahí Ah, no Pero es imposible No, pero si es el más difícil No, es terrible Y el asunto es Dentro de la casa se respira un ambiente intenso Porque mañana son las nominaciones Y el confesionario estará a quearte En La Casa de los Famosos Mañana por Telemundo y Streaming en Peacock ¡Casillas! Le dieron un tiro que le atravesó el hombro ¿Por qué se es tan seco conmigo? No le fue con su nuevo abogado Ah, por ahí va la cosa A mí lo que me preocupa es que lo veo raro Tanto desconfío de ella Desconfío más de mi olfato Si descubrimos que es una verdadera hija de la federada Vas a tener que ocuparte de ella Dime una cosa Tú eres la que me estaba interrogando en Nevada ¿De qué me estás hablando? No lo entiendo Oye, el castillo Oye, lo que sigue, sigue vivo Excelente 11 de la mañana entonces en Palacio Nacional Dígale al señor presidente Que cuenta con mi asistencia Muchísimas gracias ¿Vas a ir a la Ciudad de México? ¿Me vas a llevar contigo? En este país no hace falta gente decente Con honor en medio de tanta corrupción Tú nomás dime quién está a cargo Es una mujer Quien está al mando de las operaciones en México La puso ahí ¿Quién es? Otra cosa, Amado Leal Estaba proponiendo negociar la entrega De toda la familia Casillas ¿Tú crees que a alguno le interesa A pesar de que él haya muerto? No No Pero puedo averiguar ¿Qué? ¿Qué? ¿Y esas caras? ¿Para qué no invitaron a la peda? Ay, mendiga vieja Tuviste que habernos preparado mejor para esto Ven acá ¿Cómo estás? Ay, ya voy Te juro que por más que te odie Prefiero verte vivo ¿Estás bien? Casi es para rato Ya, ya Agárralo 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 Mija Quiero ver a los niños Ay, papá Ya están dormidos Pues sí, pero pues vengo regresando de la muerte Déjame verlos Un ratito nomás, ¿sí? Está bien, pues vamos Vamos, mija Yo ya, ya, ya Estoy harta de ver tanto Muertito ¿Quién quiere otra tequila? ¿Quién se suma? Yo, madre Écheme una doble Porque ya tanta emoción Me tiene como loco A ver, a ver ¿Estás dormido? Claro que estoy dormido Que estoy A ver ¿Cómo han crecido? Bien, nada más Mija ¿Qué tanto saben los plebes? Ay, papá Pues el tiempo ha pasado A ver, le has pegado mucho lo de mi mano No te lo había dicho, pero Sí, pero a ver Se los había ayudado Era para alejarlos de todo esto Para cuidarlos con el pulque ¿El pulque? Mi abuela encontró el amor Al final de su vida Y ahí En el búnker que había En el rancho Se había comprado Los cuido Los cuido hasta el único momento Bien, xinia No sabes que no ha sido todo esto para mí No puedo creer que estás aquí Yo siempre Siempre te vivía tan inmortal Tan invencible ¿Por qué nunca dejaste de ser chiquita? Papá ¿Es verdad todo eso que dices? Que todo esto va a cambiar Que quieres que las cosas sean diferentes Sí, es verdad Tú también has madurado Tú y Desmaril dieron la cara por mí Por la familia Tú eres la invencible La grande, mija Papá, yo tengo mucho miedo Yo tengo mucho miedo de volverte a perder De perderme a mí en esta forma Que heredé tuya También heredaste la fuerza Y por eso vamos a superar esto En nombre de todos los que se nos han adelantado, mi hija Prometo me lo pago Te lo prometo, mi hija Mi hija Te quiero Estás aquí Lord, pecina Mi hija Mi hija Mi hija Mi hija Mi hija Mi hija Quase Con Bo Me T failures Está bien, está bien Me alegra ver que todavía no has perdido Tus reflejos, Dalila Agradece que no te di un tiro en la cabeza ¿Y qué haces aquí? Quería platicar contigo Han pasado demasiadas cosas Aurelio Casillas está vivo Sí, lo sé Hace poco estuve con él Papá ¿Y de quién le traigo aquí? Te presento a Agua Santa Casillas Santa para la familia Es lo primero que me diste en mostrarle a la casa, mi hijo Bueno, sí Cuidado, no lo vayan a despertar Ay, 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 ay... Mira nada más, qué dulzura, qué hermosura Una más a quien cuidar Y a quien querer Ve nada más al de sus abuelos El milagro de la vida, mijos. Uno llega y otro se va. Venga, amigo. El chifero. Él luego va a tener tiempo para estar con la morita. Sí, hijo. Lo va llevando para allá. ¿Estuviste con él? ¿Por qué no me dijiste? Hubieras pedido refuerzos. Tú bien sabes que Aurelio Casillas sigue siendo una prioridad para ambos gobiernos. Sí, lo sé. Pero no fui como agente, Guillermo. Fui a cumplir la voluntad de Amado. Una vez me dijo que le entregara a su familia algo si le pasaba alguna desgracia. Ah, claro. La vieja solidaridad entre los agentes. Dalila, dime una cosa. ¿Alguien de la familia pensaba entregarse a la DEA tal como lo había propuesto Amado? Yo creo que fue una idea suya y nada más me platicó a mí. Y sí, creo que lo hubiera hecho. Si alguien de arriba como Manzano le hubiera dicho que sí. Justamente hablando de Manzano, de eso, quería tocar un tema. Él me pidió que fuera a trabajar con él. Te quería invitar y a ver si quiere ser parte de nuestro equipo. No creo que le vaya a gustar mucho eso a Corina, ¿no? Yo creo que no le importa a Corina lo que yo haga. ¿Quieres un trago? Te iba a robar otra cerveza. Ah, ¿sabes qué? Llévate el trago y tu despecho a otro lugar porque hoy no estoy para eso. Perdón, ¿eh? No, tienes todas las razones. Está bien. Piénsate lo de venir a trabajar conmigo. Un cambio nos haría bien a los dos. Perdón por entradas. Se casaron escondidas, apá. Como dos pruebes haciendo de las suyas. Tenía miedo de cómo íbamos a reaccionar. ¿Qué? Si me hubiera estado en coma, mija. La hubiera visto muy feliz. Nos costó entenderla, ¿eh? Oye, mija, sí estaba muy enamorada. Ay, apá. La abuela era mucho más joven por dentro de lo que se veía por fuera. Si el pulque la revivió. La verdad es que se llenó de coraje para demostrarnos a todos que era más mujer, que todavía, que todavía merecía ser feliz. Sí. ¿Por la abuela o qué, amor? ¿Y por Luz? ¿A quién vamos a enterrar mañana, pues? Por tu mamá también, mi hijita, la Jimena. Y, pues, por todos nuestros muertos, ¿no? Un saludo, mi hijita. Por la abuela. ¿Por qué? Hijos, yo quiero quedar un ratito aquí con... con mi mamá. Sí. Me regalan un espacio. Te quiero... Te quiero me reúne. Porque... me llores... te quiero... me llores... te quiero... me llores... te platillo, ... no, no. Pero... es mi padre. Su... No. No. Es mi madre... Ya no insistas, hijo. Ya casi te matan una vez en ese hospital. Pues sí, mamá, pues por eso. Por esta cara estoy preso. Por esta cara no puedo salir. Todo el mundo me reconoce. Una vez que me la cambie, ya todo va a ser como antes, mamá. Se la prometo. Tiene usted toda la razón. Sayuna. Sayuna. Mamá. Si te siento en todos lados, ¿por qué no puedo verte? Mamá. Aquí estoy, mi hijo. Mamá. Aquí voy a estar contigo siempre. ¿Sí, mamá? Sí. Ya. Bueno, mamá, ahí... ¿Cómo, cómo va? Mamá. 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 Marta. Anda bravo Aurelio Casillas. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¿Por qué nos demos un baño de brujas? Bueno, mi reino, doctor, no estoy pa' burbujitas. Muchas emociones juntas. No puedo creer que mi jefe esté vivo y esté hablando con él. Cuando lo vi pensé que me estaba volviendo loca. Sí, amor. Yo también me cabríe bien, machín, hasta le quería romper el hocico, ¿tú crees? Pero la verdad es que es una bendición que esté aquí con nosotros. ¿Y se lo dijiste? ¿Por qué? Porque esas cosas hay que decirlas. Que lo sepa, mi amor. Pues, el hecho de que esté él aquí y tú conmigo y nuestra nenita, ¿eso le da sentido a mi vida? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué yo? A ver. Pues, pues, porque... Pues, te emborrachas bien curado, ¿eh? Estás medio loquita, ¿eh? Estás bien bonita. Ajá. Y me tienes loco. ¿Qué más? ¿Qué te puedo yo decir? ¿Cuántas cosas hemos pasado? Sí. ¿Y sabes una cosa? ¿Qué? La felicidad es muy frágil. ¿Sí? Tiene como de gotas, un mar de tristeza y lágrimas. Así que mejor. Así que hay que inventar nuestro paraíso aquí en la Tierra. No creo que no. Eres toda una poeta, ¿verdad? ¿Qué? 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 Me quisiera ir de este lugar ya mismo. Pero yo sé que el viejo me va a insistir porque va a venir el socio y de pronto algo bueno podemos sacar de ahí. Aprovecha para indagar algo más sobre Zambrana. Aurelio, me va a reventar esto muy rápido. Más después de un numerito que hizo en el hospital. Insisto. Trata de mantener esos dos frentes abiertos. Escucha lo que le digo, Benjamín. Aurelio va a necesitar muy pronto la soberana. Y ahí está mi plan y lo vamos a lograr. Por ahora me voy a dedicar a ser la encantadora sobrina de mi tío. Showtime. Bueno, voy a ensayar el micrófono, ¿no? Pilas, pues. Atento. Ya están los teléfonos nuevos. Estos no los van a arrastrar. Ven, cuídalo. ¿Y qué traza con los que nos quitaron al hospital, güey? Eh, pues. Pueden verlos, pero están encriptados. No van a poder ver ni mensajes, ni llamadas, ni nada. Podemos hacerle localización a esos dispositivos. Me interesa saber quién los tiene y cómo se mueven. Sí, si quieres. Bien. Eh, Ruti, este es el tuyo. Ya tiene tu número. Han estado llamando. Y... Es por Javi. Más te vale, güey. Me imagino que ya tu teléfono está restablecido. Medidas de seguridad. Nunca están de más. Quiero que me mandes los honorarios de tu abogado. Quisiera pagarlos. Por favor, eh, Ruti. No me insultes. Eso está por fuera de nuestra negociación. Ha sido una cortesía de mi parte. Lo que sí me gustaría es volver a verte pronto. Podría ser. Hoy tengo un viaje, pero estoy de regreso mañana mismo. Es posible. Hablamos luego. Bye. ¿Quién era? ¿Su protector? Sí, sí, era él. Vamos a ver si ya está la mesa para el desayuno. No, no, ya estamos muy grandes para que nos gusten ustedes. ¿Qué huile? Tantito. Gracias. ¿Qué pasó, mijo? ¿No me van a dar un abrazo? No se asusten, soy yo. Soy yo. No soy un fantasma. Mijos. No me hagan esto. Isidro, soy tu papá. Soy tu abuelo. Mijo. Caíste del cielo. ¿Por qué no trajiste a la abuela contigo? No, yo no la veo al lado de ti. Yo no la veo. No, no, mijo. No. No vengo del cielo. Ni lo he pisado y no creo que lo vaya a pisar. Por eso no traes a la abuela, ¿verdad? Porque ella sí está en el cielo. Sí. Sí, por eso. Por eso. ¿Y para qué me la iba a traer si está muy bien allá en el cielo? Dicen que está bien bonito, ¿no? Ella está enojada contigo. No, no. No, no, mijo. No creo. Porque... Porque ella, pues... Me quería mucho. Así como... Pues yo los quiero mucho a ustedes. Por ahí dicen que regresó el gran señor de los cielos, ¿no? Que... Es un hombre... Guau, ¿no? Se supone que regreso, pero... Digo una cosa, mi papá está muerto y no tienes que fingir nada más. Se ve muy difícil para ellos, Aurelia. Para todos. Pues sí, pero pues todo esto tiene que cambiar, pues... ¿Para qué? Para peor. Porque nada ha cambiado para mejor, Aurelia. Sé que murió mi papá hace una desgracia tras otra. Después murió mi mamá. Claro. Amado. Bueno, mi hermana... Mi hermana está casada con Jaime Rosales, futuro presidente de México. Otra gran desgracia. Esa sí que la perdimos. O sea, ¿es en serio que me quieres llevar con una nana, Jaime? Ya te expliqué que me ponían loca las pastillas, pero ya no las estoy tomando. A ver, a ver... No quiero una nana. Neni, te lo voy a decir bien bonito, sí. O vas acompañada o no vas. Así de fácil. A ver, si estás consciente, ¿verdad? Si estás entendiendo que ayer intentaron asesinar al secretario de seguridad, mi amor. ¿Y sabes quiénes fueron? Tus parientes, baby. Sabes perfectamente que yo ni tengo, ni voy a tener, ni quiero tener nada que ver con esos narcoparientes, ¿ok? Lo tienes clarísimo. Bueno, ya te lo dije. O vas con perrito faldero o no vas, baby. Así de fácil. ¿Cuál? Estás imposible, Jaime. ¿Cuál? Obvio, el azul. Pero ¿sabes qué? Solo te lo voy a pasar porque sé que lo haces porque me quieres. ¿Verdad? ¿Verdad? Vete. Azul. Azul. Viste, hermano. ¿Qué fue lo que me diste, hombre? Pues algo que debía levantarte en cuatro horas. Pero se ve que sos persistente como tu madre. ¿Dormiste bien? Vea, muchachos. Con la cantidad de cámaras que hay en esta ciudad nos tenemos que proteger. ¿Oyeron? Mucho cuidado, déjenme hacer esta llamadita. Mija, esa mesa está muy triste. Pon las flores. Madre. A ver, te ayudo, te ayudo. Vamos, pues. Bueno. Entonces, ¿estás tan ocupada acabando con media fuerza pública que te olvidaste de los amigos? ¿Dónde estabas, bendiga? No sabíamos nada de ti. ¿Dónde estabas metida? Ay, mi amor. Eso es un cuento largo, largo, largo. Ve, ¿qué tal si nos vemos mejor? Porque tengo muchos planes. Eh, nosotros también, pero... Bueno, tenemos que hablar. Cuando una mujer le dice eso a su macho es porque le quiere terminar. Y entre mujeres de más susto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Me cambiaste o qué? Muchas cosas han cambiado, Felina. Eh, no te asustes ya. Los sustos nos los dimos nosotros. Te mando las coordenadas. Está bien. Apenas lleguen esas coordenadas, pues yo me voy para mi amor. Saludos a todos. No lo puedo creer. ¿Sabe en la que está vivo? Adelante. Buenas. ¿Cómo están, presidente? Compañero Alan Sáder. Nuevo embajador plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Aquí está el pasaporte diplomático. Para que te pueda mover como pez en el agua a cualquier lugar donde llegue. A ver nuestros intereses. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted y a Caridad, que fue quien nos presentó. Claro, Caridad. Te lo debemos a ti. Fiel a la revolución bolivariana. No. Señor presidente. Los espera el avión con el que van a viajar a México. Ahí con Gómez Labrador comienza su gira. En el hangar la gente de casa militar te entregará un encarguito que quiero que me lleve. Por supuesto, señor presidente. Lo que usted diga. Ahí está para las inversiones. Perfecto. Me mantiene informado, Alan. Por supuesto, señor Brutal. También, Caridad y gracias. Sí, señora. Así será. Venceremos. Venceremos. Permiso. Gracias. Caballeros. Gracias. Tiene mucha suerte, señor secretario, ¿eh? La bala no tocó hueso. Fue un razon nada más. Entonces usted va a estar bien en unos días. Se lo voy a cobrar como se me hubiera arrancado el brazo. ¿Qué dice? Nada. Comuníqueme con el señor presidente. No, no, no. Nada de eso. Usted está en reposo. No puede hacer nada de eso. Estamos en guerra, doctor. Y yo soy el general de mi ejército. Su ejército también. El de todos los mexicanos. Los de bien. Tengo que estar alerta. Bueno. No lo voy a dar de alta. ¿Eh? Pues se va a tener que aguantar que trabajen desde aquí. ¡La llamada! Estoy muy orgulloso de usted, Alfaro. Un soldado herido en cumplimiento de su deber. Y un servidor de la patria como yo le agradece su valentía. Señor presidente, yo soy el que está agradecido de que me permita servir a mi país. Ande, cuídese, descanse y tómese un tecito de mejorana. Sí, señor presidente. Así lo haré. Muchas gracias. ¿Qué pasa, Rosales? ¿Qué pasa, Rosales? ¿Qué pasa, Rosales? Juanela. Ahora te regreso. Gracias. Poquita, porque es bendita Listo Oye, ¿te gustó la ropa y las prendas que te trajeron? Ay, no tengo como agradecerle por tanto, tío Si has de volver a ser la soberana Tienes que darte como tal Así es Y oiga, tío ¿Usted está de acuerdo que empiece con lo mío? ¿O quiere que me quede ayudándole en sus negocios? Pero, mis negocios son netos Yo ya soy mentirado Todo eso lo vendí Y lo que no, pues Alguien me lo cuida Ah, yo nomás decía Nandito, qué sorpresa Justo en el momento Mira Aquí está la pariente que te quería presentar Es un placer Hijo, esto ya parece una emboscada Me dijo que era tan... Está buenísima la sobrina ¿O qué no? Lásima que se adelantó un gringo Ay, tío No, pero espero a alguien de su edad No está ejemplar de varón Fernando es una joven promesa de los negocios Y quiere comprarme unas cerritas Conócele a Nandito Y a ver si podrían hacer algo juntos Que no sea lo que estás pensando Perdón, pero ¿Salió algo de arañón? Pasen, por favor Permiso Puedes conocer este rancho mejor que yo, supongo Y tío, te tiene mucha confianza ¿Tú qué sabes hacer? Esa es una pregunta muy amplia Peligrosa en tu boca, más bien También estás de bomber A ver ¿Y qué planes tienes? A ver Vamos a hablar claro Yo lavaba dinero para la gente que se dedicaba al menudo En las colonias pobre de Tijuana ¿No te interesa mejor un negocio legal? Pues no sé Deberías Pínsatelo Veo que se entienden ¿Qué tal si nos echamos un trago? Nos lo echamos ¿Trago? A ver, alguien me pasa Vita, pásame por favor el pan dulce, mijo ¿Ya comiste? Ya, señora, gracias A ver, doña Tota Ahí va Mijita, ¿tú quieres? ¿Alguien quiere? Coman, coman pan dulce que el rato lo van a necesitar Ay, ahí está la leche El café, mijo, acá ponlo ¿Pasame la leche, no? Ahí está La leche Por favor, pa' acá Ahí está, ya ¿Qué pasa? Ay, mijo, trae mi café para acá, señora Sí Familia Quiero decir unas palabras Las pruebas Las pruebas fuertes Son para las familias Quien las puede superar Y aquí estamos Reunidos por los que estamos Y por los que se fueron Pero lo que no entiendo Es por qué se están tardando tanto Para hacer otra niña así de precio Le sale muy bien Cuidado con la cabecita Venga, echa ahí pa' acá Eso A la luz, Aurelio ¿Qué pasó, mijo? ¿Te estás viendo lentos? ¿Están viendo lentos? ¿Ya? Eso Mientras tanto Usted va a ser la reina de esta casa ¿Eh? Mi reina Miren, no damos ¿Verdad que va a ser la reina? Ay, cosita hermosa Hermosa Ah, preciosa ¿Bueno? Diana Soy yo ¿Quién es? Diana Soy yo Ponme atención Estoy en graves problemas Necesito que vengas por mí Ya A ver, a ver, a ver Lleva, ¿dónde estás? Dime dónde estás y vamos por ti Mira, no sé exactamente dónde estoy Pero necesito que no estar Junta a un grupo de gente Y pasen por mí Es aquí en el... En el... ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Diana No, 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 por favor No, te lo ruego Te lo ruego, por favor No, no, no Bueno ¡Ey! ¡El jefe, Matos! ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Bueno? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, a ver, primo Aguántate No, pues me sale el contestador Me llamó mi hermana Y estaba agitada No sé, como que escuché golpes No sé Y pues ahora no me contesta A ver, a ver, a ver Tranquila, prima Vamos a ver qué onda Greñas ¿Sí? Averíguate de dónde salió la llamada Sí, señor Skinny Que no le falte nada a Diana ¿Temón, patrón? Arre Sobres Pila, pila, pila ¿Qué pedo con el celular de este patrón? No sé, pues el rey Es que Mire nomás No mames Poco sí ¿Aurelio? No, estás vivo En serio ¿Tú también? No Sí, Aurelio, pero ¿Qué? Ja, ja, ja ¡Avelina! Ja, ja, ja 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 Ay, sí, mi hombre Ay, perdón Es que hice ni cayó la olla A ver, pues Vete a la botica a comprarme esto Oh, pues no, que acomode las ollas Ay, qué rezongona Vete, pues Siempre lo mismo Chis, noches Bernardo ¿Estás en camino? No, pues va a depender del tráfico, ¿eh? Además que está lloviendo muchísimo ¿Qué pasó con Corina? Como sus cosas se marchó Yo me imaginé que eso podía pasar ¿Tú has sabido algo de Alfaro? No, pues que todavía tiene que robar mucho Como para andar muriéndose Oye Veámonos antes de la junta, ¿no? Que quiero que veamos el plan Que le vamos a presentar a Manzano Está bien ¿Por dónde andas? Estoy cerca Pero ya te digo que Va a depender del tráfico Hablamos luego Bien, nos vemos Al fin Yo no me imaginé Que este fuera a ser el encargo del presidente Además, ¿le parece que hay problema Con la gente que va a recoger esto Allá en México ¿Te imaginas de tú? No, pero es que yo tampoco A mí no me gusta Haberme involucrada En tracidos así Espérate que yo hablo con él Porque es que esto no puede ser Eh, mi general ¿Estás seguro que nosotros Tenemos que llevar toda esa mercancía? ¿Y quién la recibió allá? No, pues efectivamente No hay nadie que la reciba Y el general se desentiende ¿Cómo te parece que no las tenemos que llevar? No puede ser Y así las cosas, Felina Regresé de la muerte Para ayudar a los viejos ¿Cómo ves? ¿Y cómo lo veo? Yo lo que lo veo es muy bien, mi amor Si hasta parece que viniera de un resort En la mitad del Caribe Ay, ay, ay Lo que digo yo y usted Déjame contestar esto Espera Vaya, vaya, vaya ¿Qué pasó? Las cosas cambiaron, Eunice Aquí vamos saliendo para México Pero tenemos un problema con los amigos de por acá Resulta que Nos pusieron un encarguito Y no hay quien recoge esa vaina allá en México ¿Será que tú tienes quien mueva dos toneladas? ¿Y qué? ¿De merca? Oiga, este ¿No se te ocurre? Si fueran dólares todavía Pero yo que me haya enredado, hombre Espérate un momentico Que a lo mejor hay que tener suerte Espérate ¿Socio? ¿Yo, eh? Tengo unos amigos que me están mandando dos toneladas Son de confianza Pero tienen que ser recibidas hoy mismo ¿Tú le mides? Hoy mismo Dos toneladas Ajá Sí, ya sabes que sí Mijo, ¿estás escuchando? Sí, jefe ¿Te la avientas o qué? Sí, lo armamos, jefe Hola ¿Qué estás? Te lo dije, ¿no? Estás de suerte Jugada arreglada Y además Matamos dos pájaros de un tiro Porque es precisamente con la gente que quiero que te reúnas y que los conozcas Ah, perfecto, mi socia Ya nos vemos allá, mamacita Montes a montar y nos vamos ya Buenísimo Bueno, voy a hacer una llamada Este, hay córdenme con el Ismael Ya Chao, muy buen pasión Felina, que gustó a usted Adrigo, ahí te cargo Parece mentira No me imagino la felicidad de ustedes teniendo a su papá acá, ¿no? Pues imagínate Por eso hay que cuidarlo Pues tú más bien cuéntanos Andas muy desaparecida Ya te damos hasta por muerta No, ¿cómo? Bueno, eso no es tan fácil conmigo Esto es larga, como le dije a Rutila Pero para ponerse las corticas, no Mejor nos echamos unos tequilitas y se los cuento completo Vamos pues, vamos a poner unos tequilas Vamos a poner una gran otra Yeah, vamos a poner uno Como le dije, lo así Es decir, lo así Vamos a poner uno ¿Bueno? Soy yo, mi vida. Oye, mi reina, no sé qué me hiciste, pero me tienes pensando en ti todo el tiempo. No sé si es porque estoy triste por toda la... que me están pasando, no sé qué rollo, pero me traes loco. Bueno. Bueno, ¿estás ahí? Mañana. ¿Visita? Aurelio hace un juramento. Les digo para qué regresé de la muerte. Para librarlos a todos ustedes. Él solo tiene una prioridad. Por la luz, ma. Y por mi mamá. Que está detrás de todas estas muertes. La va a pagar. ¿Los vamos a dejar o qué? ¡Dá que no, matos! El Señor de los Cielos. Mañana a las 9, 8 centro. Por Telemonio y disponible.